Música 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 Rubio, ¿cómo pasó todo? No puedo decirlo de eso, Rubio Hay paso No tiene nada que ver con eso Claro, dicen que sí que fuiste a tu que lo mataste No, no puedo decir nada de eso Había una situación entre ustedes, supuestamente ¿Por qué te hubiera dudado afectada de eso, verdad? No, sí, me tenían que abusar de mí Pero yo no tengo que ver con nada de eso ¿Y por qué entonces estaban pidiendo la huida? Yo no estaba pidiendo la huida, yo estaba aquí mismo en el barrio Pero dicen que tú estás en Panamá, que te dirigías a Panamá Entonces, tú dices que eso es mentira esa acusación contra tuya Claro, yo no tengo que ver con nada de eso ¿Tú tienes como demostrarlo? Claro Se conocían ustedes Se conocían ¿Por qué? Pues riña ¿Entonces tú lo mataste por riña? No, yo no lo maté, yo no tengo que ver con eso ¿Por qué tiendes te están vinculando a ti? No sé, no sé No sé, yo no sé… ¡Gracias!